Encontraron marinero, sobre la agua flotando, y tan hermosa que río, y tan hermosa que río, que, a mentir, haber, ya para resagerar el empresas rentador. ¡Joder! 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 ¡Gracias! 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 Seguidamente, don Manuel del Valle Martín, peregonero del año pasado, nos presentará al peregonero de la Romería de este año, don David Díaz Rodríguez. Recibámoslo con un caluroso aplauso. ¡Gracias! Buenas noches. Antes de nada, me gustaría hacer notar que cuando recibí la noticia, la gran noticia, de que iba a ser pregonero de Nuestra Señora, fui consciente de la gran dificultad que conllevaba este nombramiento, del cual me sentí muy dichoso y muy orgulloso. Hoy, me encuentro otra vez delante de todos ustedes para desempeñar otra función, de la cual también me siento muy orgulloso, pero que me va a ser bastante más fácil desempeñarla y ahora me explico. Presentarte hoy, amigo mío, me llena de satisfacción, me llena de recuerdos y además me llena la boca de palabras, todas ellas a cual más lo hablas que a tu persona. Te conocí desde muy pequeño, cuando, si acaso levantabas del suelo escasamente un metro, mi amistad con tu familia hizo que tomásemos, tanto mi mujer como yo, un cariño muy especial hacia ti. Eras un niño alegre, inteligente, afable y además rápido en tus apreciaciones sobre las cosas, para lo bueno o para lo malo, no importaba. Ya desde pequeño eras brillante por tu honradez. Por suerte, fui tu profesor particular durante un tiempo y fue cuando empecé a notar tu verdadera vocación. Ahora, públicamente, quiero pedirte disculpas por no creer demasiado en ti cuando llegaba con tus pequeñas estrofas con la intención de que te las corrigieras. Y te decía siempre que dejaste la poesía para cuando fueras un poco mayor y que ahora lo que tenías que hacer era estudiar las asignaturas que llevabas entre manos. Gracias a Dios que nos dejaste en el empeño y me hiciste ver que todo lo que escribías tenía un valor incalculable para ti. Pero ahí no está la cosa. Lo gracioso del caso fue que llegaste a convencerme de que tuviera para mí ese mismo valor. Llegaste muchas veces a sorprenderme de muchísimas ocasiones porque no podía entender, no me cabía en la cabeza, que un niño con esa edad pudiera escribir de esa manera. Sé que tu corazón lo tienes repartido entre dos frentes. También sé que es tan grande y tiene tanto para dar que hoy, aquí, delante de nuestra madre, superarás lo que pienso va a ser tu prueba de fuego para demostrar delante de tus paisanos y amigos los reperos el profundo amor que le profesas a tu padrón, a la Virgen de la Bella. Tu otra parte también sé dónde está. ¿Cómo me iba a olvidar? No podría olvidarme de ninguna de las maneras de tus raíces sevillanas y sobre todo trianeras. Ni podría echar a un lado tus bellas letras compuestas de ese río milenario del Guadalquivir. Hoy, amigo mío, te va a conocer el empeño en el terreno que mejor domina. Hoy la gente aquí congregada, que es mucha, te va a colocar en la historia como un gran pregonero, estoy seguro de ello. Él es un hombre muy joven, pero con una trayectoria muy intensa dentro del mundo de la oratoria. Ha dado conferencias en Barcelona, Sevilla, Cádiz, Linares, de Jaén, sobre algo que es una de sus delicadezas preferidas, el flamenco con mayúsculas. Qué pena que no lo cante, o por lo menos yo no lo he oído, porque si lo cantase como lo entiende, les aseguro, señoras y señores, habría que buscar otra llave del cante para él. No podemos dejar por detrás, no me lo perdonaría, su gran admiración por la Semana Santa, y en particular, su esperanza de triana, a la cual siempre que puede visita y dedica una oración. Otra de sus aficiones es la composición. Os puedo asegurar también que es un gran compositor de flamenco y de sevillanas, podéis creerlo, lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Ha colaborado con mi coro, el coro Sueño de Romería, siempre que se lo he requerido. Tanto componiendo, que nos hizo varia sevillana, como alguna vez que otra colaborando en las presentaciones de los discos, en las puestas en escena o tocando la percusión. Como decimos por aquí, el muchacho es redondito. Como ya decía, y al principio de mi intervención, para mí iba a ser muy fácil presentar a este chaval. Y les aseguro que me he limitado a hacer un resumen muy pequeñito de lo que me hubiese gustado exponer esta noche aquí. Pero esta noche, él es el protagonista y más lejos de mi intención, robarle ni un segundo de su tiempo. Ustedes también me lo van a agradecer porque así podrán disfrutar más. Decir para terminar que tu amigo Manolo del Valle se queda con lo mejor de ti, que es sin lugar a duda la clase de persona que eres y con el sentido que tienes de la amistad. Y ya, por fin, voy a decir tu nombre, que no lo he dicho en todo el tiempo. Y te voy a desear que la Virgen te conceda lo mejor y te ayude en esta tu noche especial. Tienes, no en vano, yo creo que te la pusieron porque te lo merecía, nombre de rey justo. Con todos ustedes, el pregonero de la romería de Nuestra Señora de la Bella 2007, David Díaz Rodríguez. ¡Aplausos! Porque te miro y no quiero que mi mirada te ofenda. Porque entrego lo que soy de una vez y para siempre. Porque el camino lo hago rodeado de mi gente y agarrado a esa medalla que cuelga sobre mi cama. Porque camino tu orilla descalzo y lleno de sal mis labios cuando le escribo a la antilla. Por eso y porque mi mente es tu refugio eterno donde renace mi pluma a vértigo de renglones. Porque mi acento te nombra cuando paseo tus calles con un verso en la mirada. Porque no me importa nadie para gritarle guapa. Porque sé que me escuchas. Porque es tu luz mi desvelo y tu gente son mi gente. Porque te quiero con amor, casi con locura de amante. Porque sueño diferente. Porque me gusta la calma y me enamora este suelo. Puedo decir con el alma y no me sobran palabras que yo también soy lepero. Santísima Virgen de la Bella, señor cura párroco, hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad de Nuestra Señora de la Bella, queridas camaristas, señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal, Lepero, amigo y romero todos. Ante todo quiero agradecer las palabras de mi amigo Manuel del Valle, sin duda escritas desde el corazón y repletas de cariño y de amistad. Para mí es un honor recibir el testigo de su pregón. Gracias, Manuel. Todo comienza en el mar, con la calma penetrante de unas olas que cuentan siglos en sus crestas. Todo comienza en silencio al arrullo de la copla que cantan los cantores de la brisa marinera. Comienza todo como un milagro, como la paz que no necesita guerras para estar viva. Empieza mi historia con las letras de mi alma, de este pobre corazón que guarda naufragios y quizá demasiados barcos hundidos. Comienza todo lo que soy, lo que somos, navegando a la deriva en un cajón de madera, trasluchando con el destino, con la carta de navegación escrita por el mismo Dios, marinero de bondades que nos enseña a arribar en el puerto de su palabra, ese Dios humano y divino que encarta a las nostalgias de aquellos que pensamos que seremos mucho más cuando ya no estemos. Las mareas empujaron con su ritmo cadente y susurrante. El viento no cesó en su empeño. Las estrellas se emparejaron para contemplar la belleza del momento. Quedó el mar sin brillo, pobre de pasión y ajeno a la majestuosidad de la que siempre hizo gala desde el principio de los tiempos. Sus aguas llevaban sobre sus hombros a la reina de los cielos. La humildad y la entrega tendrían que ser sus mejores aliadas. El mar dejó de ser lo que era, se empequeñeció como un río, se arrodilló con su rezo salado, con la oración de un requiebro. Ay, de esa marejadilla que sueña volverse enana y se calma, se calma, que la diosa de los mares lleva un niño en sus brazos y el amor en la mirada. A lo lejos, ya ven, tres marineros de Lepe con las manos agrietadas por la pena del trabajo, por el dolor que el hambre deja grabado por siempre. Tres hombres del mar, tres hijos del horizonte en una barquilla pequeña pero de madera valiente, como su pueblo. Tres hombres con un destino marcado, fijado desde la gloria, la más bella historia que jamás nadie ha contado. Todo comienza. Esa es la verdad de nuestra vida, de nuestro legado. Fue verdad nuestra cuna y vino de una verdad nuestro nacimiento, de la verdad las nueve lunas en el vientre de una madre, verdad los ojos que nos miran pidiendo a gritos más verdad. La mentira solo es mentira. Sentimiento de plástico sin calor ni dolor de amor en su palabra. Fue así. La verdad nos lo cuenta cada segundo fin de semana de mayo. Nuestra madre, la cautivadora de nuestras quimeras, la reina sin palacios ni riqueza, la divina imagen de los poetas, la figura maternal que nos protege desde su camarín, aquella bella mujer que nos hace perder el sentido cuando miramos su cara, cuando hipnotizados caemos rendidos a sus plantas sintiéndonos gigantes por el orgullo de haber nacido en esta tierra y ser dueño del privilegio de ser sus hijos. Comienza mi historia con el primer viva que avivan los duendes de la memoria, la primera salve, el primer escalofrío, los primeros versos que han nacido, el primer te quiero, la primera luz de su mirada, la primera oración, la primera emoción al ver su cara, el primer llanto y el canto a las claritas del alba. Comienza mi historia con aquel descubrimiento, tres marinos, un cajón de madera y el primer viva que salió sin aguardar más espera desde lo más adentro. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! Aprendí a respetar lo que amo. Me enseñaron tus calles a ser trovador de tus historias, a ensalzarte en cada charla. El sol cobijado temerosamente entre las ramas de tus palmeras me dijo que siguiera camino adelante en mis músicas recitadas, que escribiría de la fragua que forjó mi identidad de Lepero, que mostrara mi lealtad y mi inquietud de poeta sin miedo, mi rebeldía de escular y lo cabal de mi flamenco. Y aquí me tienes, señora, como siempre, para quererte como nunca, vestido de pregonero y con el alma desnuda, con este nudo que se anuda y que seca mi garganta, con los ojos mojados de lágrimas y el corazón llorando de felicidad. Sabes, madre, que he soñado desde niño con un pregón que sepa contar lo que siento, que me acerca aún más a los míos y que despierte en tu pueblo un pedacito de ternura. ¿Recuerdas? En una ocasión te dije que sería por siempre tu caballero, que defendería tu nombre con la espada de mis versos, que acudiría sin temor y sin escudos a enfrentarme a los molinos. Espero haber cumplido lo prometido. Si no, aquí me tienes sin armaduras ni miedo, con la soberbia vencida y la vanidad marchita. Aquí estoy con el corazón en volandas y el alma dispuesta para dejarla en mi pueblo. Aquí para darlo todo, que no es mucho, es tan solo lo que poseo, una prosa que es la rosa y la luz de mis deseos, unos versos juguetones que se me pierden en cualquier instante y que más tarde aparecen con las rimas de tu nombre. Mi música que nace a borbotones de la fuente, una nota que se alza al viento cual gaviota que busca aliento y posa sus patas en la proa de tu barca. Estoy aquí, mírame, bella, mírame y dame fuerza. Quiero acabar extasiado con la conciencia tranquila y el pecho encogido y apretado sobre mi cuerpo. Aquí estoy, aquí me tienes, en cuerpo y alma completo. Pido a todos los pregoneros que pregonaron tu gracia, a todos los que se fueron a recitarte a la gloria, que me den luz y memoria, que me estrechen la mano desde el paraíso encantado donde siguen pregonando de esta forma. Porque he nacido lepero cuando voy caminando por el camino del cielo rodeado de romero. Me acuerdo de aquellos días en los que me entretenía en ir cortando romero para ponérselo en el pelo a la mujer de mi vida, una lepera sencilla por la que perdí al sueño. Pido a todos los pregoneros, a los que un día marcharon tras la carreta de plata de toda una vida pasada, a los que un día murieron, que me guíen paso a paso librándome del tropiezo. A ellos, les pido a ellos la inspiración de su pluma, la fe de sus palabras y la llave que me abra la pasión y la ternura. A ellos, que cuando muera un pregonero se abren de par en par todas las puertas del cielo. Se abren las ventanas para idear la casa perfumada con las flores frescas puestas a remojo. Los hilos de la costura se apegan a la ropa como queriendo coserse por su cuenta. La suavidad de unas sábanas recién lavadas nos trae el aroma de lavanda imitando el olor de la primavera. Una mujer se afana en colocar la peina a una niña que no para de moverse. Es su primera romería y los nervios se unen a la emoción de unos padres que han soñado con este momento desde que un buen día el amor decidió unir sus vidas. El padre, sentado en una silla de Enea, lee la revista de la romería y sonríe al ver una vieja foto en la que aparece de niño sobre la yegua de su abuelo. ¡Qué tiempos aquellos! Todo era más fácil. Hoy día todo va tan rápido. La hija juguetea con su traje de volante dando vueltas y vueltas. El padre se levanta de la silla y sale a la calle. No se había dado cuenta de que su niña aún no tenía la medalla de la Virgen. Pasea por las calles de Lepe y por un momento todo le parece distinto. El bullicio de la gente, el sonido de las sevillanas por los altavoces de la Plaza de España, las bombillas prediciendo el paso de la carreta, las mujeres en las tiendas ultimando los preparativos para la ofrenda. Hoy todo es diferente. Sus pasos le llevan a la casa hermandad. Allí compra una pequeña medalla de plata. Su primera medalla. Esa que durante años será su compañera de caminos, la hermosa conciliadora de sus sueños en la cabecera de su cama, aquella que sentirá calor cuando su mano la guarde, cuando la apriete conteniendo la emoción desmedida que provoca el amor hacia la bella. Nuestra madre. Es momento de entrar en el templo para bendecirla, para que tome vida y nazca en ella la verdad. El verdadero sentido de su existencia. Mira a la Virgen. Le ruega de rodillas que la proteja, que sea esta medallita manto de protección, que nunca le falte salud para llevarla, que no pierda la ilusión jamás y que sirva tanta devoción para ser mejor persona. Que siga el camino que siguieron sus padres, que sea feliz y que ame a la Virgen de la Bella sin condiciones y con orgullo. Se persigna, sale de la iglesia y se dirige a casa. Ha llegado justo a tiempo. Su hija está preciosa. Su traje rojo y blanco la convierte en una bella mapolita. Una flor que sin duda será la más bonita que se encuentra en toda la ofrenda. Al fin llegó el momento. Mis dos mujeres, mis flores, las dos reinas de mi cuento, ofrendando los amores que a mí me queman por dentro. Mis dos mujeres, mis flores, que afortunado me siento. No pido más, nada espero, no hay mundo gris y hay colores como los que yo tengo. Las dos reinas de mi cuento, de este palacio de arena, que con solo una mirada consiguen que el argumento cambie de cuento a poema. Ofrendando los amores de dos leperas de arte, cómo se mueven, Dios mío, mira a la chica, ole, cómo levanta su cara para mirarte. Que a mí me queman por dentro las llamas de esta locura que me tiene prisionero y que ya no tiene cura. Qué suerte de ser lepero y querer como yo quiero. Bendice madre estas flores, llénalas de tu ternura. Gracias por estos amores que sin duda no merezco. Bella, te entrego dos flores, rey de madre de los cielos. Cambian los tiempos, las formas, las maneras, ya nada es lo mismo. Todo avanza y a veces deja el pasado en la estacada. Un día más para disfrutar con los nuestros, para sentirnos mejores, para la cordialidad y el entendimiento entre la gente de bien. Otro día más para olvidar la rutina, el cancino tic-tac que marca el reloj de nuestro tiempo. Otro día más. Aunque para mí la Virgen siempre saldrá al alba, siempre sentiré el frescor de la mañana sobre mi cara y esperaré impaciente al compás de los tambores por sevillanas. Vivimos épocas de cambio, pero también de fe, de entusiasmo, de tolerancia para creer en ella cada uno a su manera, de amor para cantarle esas letras de siempre, letras flamencas o de camino, pasionales o alegres y esperanzadoras. Quizá cambien los tiempos, sí, pero los leperos seguimos siendo los mismos, esos que llevan a su patrona en el alma, aquellos que vivimos con la paz de ser un pueblo noble, acogedor y bienaventurado. Que jamás cambie la solidaridad que se regala cada segundo fin de semana de mayo, que no cambie el abrazo sincero ni el sabor del vino cuando es servido en buena compañía, que se mantengan los chozos como pequeños tesoros donde viva la alegría, que se canten con hondura esos fandangos valientes que son el agua y la fuente donde emana la frescura, que el humor siga latente, que como ríe mi gente, no hay en el mundo otra risa porque es sincera y lepera y graciosa y que no se pierdan nuestras costumbres. Las tradiciones hacen libres a los pueblos porque son culturas, vivencias de nuestros abuelos. Han cambiado porque siempre cambian los tiempos y debemos cambiar con ellos. Sigamos su ritmo, continuemos su camino, pero sin perder el sendero. La Virgen ya no sale al alba, pero sigue siendo un lucero que brilla en la madrugada. Siguen brillando las luces del sol en su carreta de plata. Continúa el cerrojazo, la emoción, el llanto, los abrazos. La romería ha cambiado, es verdad, pero los romeros siguen el mismo paso. Los tiempos van muy deprisa, pero el amor y la vida siguen su rumbo despacio. Continúa nuestro viaje por los caminos de la memoria, haciendo fonda y posada en el momento previo del cerrojazo, justo antes del compás descompasado de nuestro corazón, antes del instante en el que ella sale del templo en tresones de tambores por sevillanas. Justo al comienzo de un camino que nos llevará directamente a la gloria, esa gloria pequeñita que descansa de su belleza a la vera del terrón, puertos de azúcar que guardan sus aguas los amarres de un pasado marinero. Las vacas están intranquilas, saben que es su momento, serán las encargadas de llevar pasito a paso sobre su yunta la madre de todos los leperos. Demasiada responsabilidad para dos bestias de tiro. Peregrina, tranquila, tranquila, se escucha decir al padre carretero desde hace tantos años. Animalito, está nerviosa, papá, le responde el hijo. Aprendiz ilusionado por ser el primer año que dirija este barco de plata. Acaríciala un poco y cuádrala, no te preocupes, ella sabe lo que hace, no es el primer año que viene, es la gente que la pone un poco tonta, en cuanto note el peso se carma y jarrea para adelante. Padre, y yo, no sé si lo haré bien, y si fallo, y si le hago daño a la carreta, y si... Tranquilo, sacá, tranquilo. Llevar a la bella hacia la ermita no es nada fácil, pero es el mayor orgullo que pueda sentir un hombre, siéntela en el pecho, ella guiará tus pasos. Esto es algo más que bregar con dos bestias, es un sentimiento que no puede escribir ningún poeta, es ayudarla en su camino, es marcar la cadencia de las bambalinas, es la estampa de un atardecer araranjado en el crepúsculo apaisado desde el horizonte. Es andar sobre los tiempos, es llevar al EPE, conducir su realidad con la vara de un te quiero. Así que no tengas miedo, hijo mío, y cuando venga tirada por sus hijos entre sudores de esfuerzo, acércate sin dudar a la carreta y engancha a la yunta firmemente. Antes mírala a la cara y pídele que te ayude en el camino, que todo vaya con calma por los senderos del alma que van derechos al cielo. Mira, ya sale, padre, qué bonita viene, parece una rosa blanca traída por ruiseñores, mírala, padre, que llega, que se acerca, qué emoción, ¿verdad? Pero padre, ¿por qué lloras? Hijo, has aprendido tan rápido. No puede ser carretero quien no la lleve en el alma y la sienta tan adentro que no encuentre las palabras. No puede ser carretero quien no sienta en su garganta el grito que no se calla porque se enciende por dentro. Quien no la sienta en el alma, hijo mío, no puede ser carretero. El corazón de mi pueblo es un tambor por sevillanas, un son que suena a campana, una pasión derramada que ni yo mismo la entiendo. El corazón de mi pueblo es un viva desgarrado, un abrazo sin pecado, un cerrojazo cantado que abre las puertas del cielo. El corazón de mi pueblo es la voz del carretero y el crujir de una carreta con el gemir de sus ruedas llorando por aquellos que se fueron. El corazón de mi pueblo ¿quién lo para, Virgen Bella? Nadie, porque es eterno y la llama de tu nombre lo aviva como candela. El corazón de mi pueblo late con la fuerza de los mares, da igual que salgas al alba de noche, mañana o tarde, el corazón nunca engaña, ya estás en la calle, madre, y no se puede estar más guapa. Vamos, eres sana, peregrina, que nos espera el camino, vamos a echarle coraje para soportar la senda, vamos, que llevar a nuestra madre es el más bello destino que pueda jamás tener nadie. Vamos, vamos, que la gloria nos espera y la Virgen de la Bella viene perfumando el aire. ¡Ay, el amor! El amor llega sin avisar colmando nuestras vidas de sensibilidad y poesía. Nos empuja a un laberinto mágico del que es muy complicado salir internes. ¿Cuántos leperos se han enamorado en romería? ¿Cuántas parejas unieron sus vidas ante nuestra madre en un camino plagado de flores y de alegría? ¿Puede comenzar mejor una historia de amor? ¿Puede existir un lugar más bello para que dos corazones se encuentren? No lo creo. Pero guardemos silencio y escuchemos la historia que ahora mismo les relato. Es preciosa, ¿verdad? Compadre, díselo ya. No puedo, Manuel. No sé lo que me pasa que tropiezan mis palabras cuando la tengo delante. ¿Qué le pera tan guapa? ¿Tú la ves como yo la veo con su traje de flamenca? Por Dios, ¿qué es el espejo donde se mira la luna? No existe, Manuel, ninguna con esa cara tan bella. Compadre, no me vayas a dar a romería. Tú tienes corazón de poeta, hombre. Diré lo que sientes y seguro que la enamoras. Mi poesía se esconde al contemplar la prosa de su mirada. Huye mi inspiración espantada. Muere el ritmo de mis versos. Daría mi vida entera por un solo beso. ¿Comprendes, Manuel? Lo que yo te diga, hombre, este me va a dar la romería. Mira, haz una cosa. Vente conmigo, nos tomamos unas copitas y ya verás cómo te animas y le cantan las cuarenta. Vamos que si se las cantas. Mira, por ahí viene, toda tuya. No, no, no. No te vayas. En el camino nos vemos, compadre. Venga, torero, que tú puedes. Me acerco hacia ti con el temblor del amor en mis piernas, con la palabra trabada y el corazón en un puño. Creo que ha llegado el momento. Espero encontrar la frase adecuada. No, 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 por favor. No digas nada. Escucha lo que te digo y no escondas la mirada. Quisiera hacer el camino agarrado a tu cintura y cantarte muy bajito ese fandanguillo aquel que tanto te gusta. Quisiera coger tu mano y apretarla firmemente para que tengas presente cuánto te amo. Quisiera que tras la salve esa que le cantan todos como queriendo rezarle con devoción marinera. Ay, quisiera. Quisiera decirte que yo soy tuyo, que te quiero, vida mía. Madre, si me dieras tú las fuerzas para vencer mi cobardía y si me dice que me quiere entonces me sobrará valentía para llevarla hasta tus plantas blanca de novia. Venir. Aplausos La Cruz Primera es la primera parada. Allí no caben desconsuelos ni rencores ni venganzas. Hay que dejarse llevar por la marea de los romeros acercarse a la carreta y cantar. Hacer balances, recordar sin dolor a aquellos que este año no estarán entre nosotros. Apretar la mano del amigo, perdonar al arrepentido, rescatar viejas amistades y reír que la risa purifica nuestras vidas cuando se ríe sin tapujos. En La Cruz Primera no cabe la envidia, no hay lugar para la queja ni ocasión para el enfado. En La Cruz Primera sabe mejor el vino y refresca la guardiente. ¿Cómo suena esa salve? ¡Qué sonido tan lepero! Suena a caricias tempranas, a brisas de barlovento. ¿Cómo suena esa salve? ¿Cómo se mete por dentro en huracán de bondades, en mástil de sentimientos a la proa de mi sangre? ¿Cómo suena, bella? ¡Vaya forma de rezarte con el alma por delante, con libertad, sin barrera! ¿Cómo suena, madre, esa salve marinera? ¡Gracias! ¡Bella! ¡Como tú se llama la mujer que yo más quiero! ¡Lleva tu ternura en la mirada! ¡Si vieras cómo mueve el pelo! ¡Si supieras cómo canta! ¡Es mi pasión, mi desvelo! ¡No hay en mis días, mañanas, ni amaneceres, ni cielos que brillen como sus ojos! ¡Si te hablara de sus besos! ¡Ay, sus besos! ¡Por culpa de ellos vivo a su antojo! ¡Te quiere tanto! ¡Cuando te mira, te llora y se abraza a mí, temblando! ¡Me enamora cada día más, madre mía! ¡No la alejes de mi vera! ¡Que entre los dos formaremos un amor en primavera! ¡Que los dos caminaremos pegadito a tu carreta y pregonaremos juntos un sentimiento sincero! ¡Bella! ¡Como tú se llama! ¡La mujer que yo más quiero! ¡El camino es mucho más que caminar! ¡Es la solidaridad de la gente que por un momento olvida las distancias hermanándose, intercambiando alegría y obligando al tiempo a retener su macabra andadura su cara cambia de nuevo esta vez lleva en ella una sonrisa orgullosa el brillo del sol en su carreta le otorga un color amarisma con la claridad del agua es un ramo de flores caminando muy despacio la reina aparta su corona para ser una romera más es una madre lepera con su niño entre los brazos una mujer compañera y comprensiva omnipotente y sencilla todopoderosa y frágil como cualquier mujer lepera va despacito no tiene prisa quiere gozar el momento sentir la suave caricia del viento la sutil armonía de las guitarras que afinan sus dedos no tiene prisa porque sabe que va con ella a su pueblo están todos de alguna manera también los que se han ido no sé que tendrá el camino que convierta a quien lo pisa en el mejor peregrino no sé que tendrán sus flores que convierta a sus aromas en el mejor de los olores no sé que tendrán sus cantes que convierta al más callado en el más echado para adelante no sé que tiene su vino ni su pará ni sus olivos ni la tinejita al norte de mi destino no lo sé pero lo imagino por eso lo vivo como lo vivo los caballos los caballos se alineaban para recibirla las sirenas de todos los barcos sonaban sin cesar el olor a brea se mezclaba con el romero el tomillo la cara y la madre selva estos perfumes solo pueden percibirse en este rincón de nuestra tierra añora marinero añora llena tu corazón de nostalgia deja que brote la magia de un pasado que ahora abre puertas en la aurora para colarse en tu casa añora tiempos de marea de vendavales vencidos recuerda esos leperos los mejores marineros que la mar ha conocido añoro amigo pregonero me duele aún la mar todavía siento su rugido en mis entrañas sigo soñando con el turno perfecto con arribar a puerto y ver a los míos me cuesta dormir sin sentir el motor del barco martilleando en mis sienes sé que es inútil mi nostalgia que nada me devolverá todo lo que he vivido me siento viejo y cansado pero aún me sobran las fuerzas para subir a ese barco y presenciar desde allí la llegada de mi bella la miro y pienso que existe todo un mar en su mirada que quiero echar el ancla justo al lado de esa rueda izquierda que tantas veces apareció en mis sueños mientras faenaba en alta mar la miro y pienso que mi vida sigue latiendo porque cada noche mi virgen escuchó mis rezos cuántas veces por Dios cuántas veces me he dicho lleno de temor no sé qué ha pasado no me explico cómo el mar se ha calmado y ha dejado su enfado allá ha perdido muchas millas atrás añoro amigo pregonero pero me gusta lo que veo me emociona saber que el EPE no ha perdido su identidad marinera que gente tan joven siguen a su vera gritándole mil vivas añoro amigo pero no estoy tu nostalgia marinero me hizo poeta una tarde me arrollaron tus palabras como dulce enana y fui del mar escribiente siempre he creído en la gente que entrega su vida a sus sueños que no reparan en penas ni descansan del empeño de tener las manos llenas de esperanza y desvelos tu añoranza amigo me empujó aquella tarde a permanecer sentado en el suelo mirando como su pueblo era un mar de voluntades tu añoranza marinero amigo es dulce como el azúcar de este terrón donde siempre nos veremos tú recordando tus mareas y yo escribiéndote mis versos los dos anuncian que estamos cerca la carreta sigue su paso despacio con menos prisa los leperos que por algún motivo no han podido hacer el camino se van uniendo al cortejo que acompaña a la virgen los niños corretean por las aceras de las casas los cantos incansables se deshacen por sevillanas cantando aún con más fuerza cuando suenan los campaniles de las casetas le pestalla en un revuelo de alegría los sonidos son inolvidables el crujir de la carreta a compás con los cascabeles de los bueyes las bambalinas con el soniqueta compasado de los romeros los cohetes con el murmullo de la gente y la melodía que compone el alma encrechendo con el tiempo pausado y caliente del corazón la misa de romero es el rezo colectivo la emoción de la oración hecha carne la oportunidad para agradecerle este regalo de vivir la romería de sentirnos partícipes de algo maravilloso el niño sonríe se siente seguro en los brazos de su madre que lo acuna con dulzura este es su momento la comunión es el instante en el cual Jesús entra en los creyentes y les purifica el alma les muestra la verdad de su palabra y su verdadero mensaje aquel que expulsara los mercaderes del templo sagrado y diera su vida por nosotros ese hombre humano y divino que resucitó para mostrarnos el sentido de la vida en ti pongo mi esperanza y mi fe que es mi conciencia en ti Jesús la semblanza que define esa inocencia por la que me siento un niño mira tu madre a la cara que es también la imagen de la mía dulce comprensiva y amada siempre alerta contemplanza Jesús guíame siempre en la vida que en ti pongo mi esperanza todo es alegría fiesta y alborozo los nervios y la inquietud por saber quien pujará más alto quien conseguirá el privilegio de tener un pedacito de aquello que representa a la bella en su casa todo un año se convierte en rumor y cada uno hace cábalas de cual será la familia elegida ellos recibirán la visita de aquellos que necesitan su amparo o de los amigos que quieren brindar por la fortuna de saberse agraciados por este año con tal osequio poco a poco se deshace el tumulto entre abrazos los romeros se despiden invitando los amigos a sus casas a sus chozos o a su caseta en este preciso momento comienza la fiesta déjame beber contigo mi casa siempre está abierta para los buenos amigos pero pero no te olvides la guitarra mira mira que si no no hay vino que de este año no pasa sabes que le he prometido que no va a haberse villana que yo no cante contigo quiero teneros al lado amigos de toda una vida para sentir que he forjado a fuego de amor y estas manos una amistad tan bonita que nunca el tiempo ha borrado ni tan siquiera ha apagado la luz de aquellas sonrisas bebamos juntos el vino todos la misma garganta y demos gracias al destino por unir nuestro camino con los senderos del alma el frío de la noche cubre todo el recinto romero hay que abrigarse y disfrutar de un paseo por las casetas muchos ofrecen su caldito del puchero un buen café o una copita de agua ardiente la charla ocupa el tiempo de los romeros se cuentan anécdotas del camino se canta un poquito por sevillanas hasta que alguien llega anunciando que viene de una casa llena de compás están todos los que todos conocemos el grupo se levanta de sus sillas y se despide con cariño de los socios de la caseta cuesta entrar en la casa la gente se agolpa en la puerta entre los que entran y los que tratan de salir las sevillanas se escuchan desde fuera el sonido del cajón llama al baile de hecho el salón está repleto de parejas bailando por sevillanas amigo al final consigo bailar con ella con el trabajito que te costó acercarte en el camino y nada más que hay que ponerse hombre y tú con la labia que tienes esto es mucho más que labia Manuel estoy viviendo la mejor romería de mi vida pues ya sabes de aquí en Ángel Rosario iros para allá y después vamos juntos a la vela de la Virgen allí será el momento de darles las gracias por todo pero ahora ponme una copita y cantame esa sevillana que escribiste hace tanto esa que hablaba de una bella mujer que hizo el camino y que nadie conocía que cogió flores del camino y se las puso en el pelo ¿te acuerdas? o esa otra que decía ¿cómo era? esperando si llevo un año esperando o la talalba la talalba que bonita anda dile a tu compadre que coja la guitarra y echamos un ratito hombre que no se acabe la noche sé que el arte no se busca que aparece sin llamar y disfrazado de duende que juguetean el bordón de una guitarra o en las crines de un caballo o en el baile de una guapa lepera que levanta sus manos como paloma hagamos del arte nuestra noche vivamos a compadre la madrugada que sintamos el calor de nuestro cante que nace con amor dentro del alma bebamos que beber es adorable cuando el vino es bebido con agrado dejemos a la pena en algún lado allá lejos en esa tierra de nadie cantemos amigos cantemos que cantar en nuestra tierra es más que cante es unión entre la gente es canción que aleja maldades cantemos amigos que la bella sabe que es el único lenguaje que entendemos cada palabra una rima cada rima un contratiempo contra el tiempo cantemos contra el tiempo él nos persigue que en los años nos acosa nos obliga a caer en la rutina amenaza nuestra casa para dejarla en ruina cantemos cantemos amigo que quiero soñar de nuevo en este desmarinero que duerme entre los olivos cantemos a la bella amigo desde dentro con el alma yo contigo tú conmigo hasta camarada las luces de las antorchas llenan de rojo y verde la noche las velas y los rezos intiman entre ellos respetuosas las casetas guardan silencio y apagan las luces la imagen es sobrecogedora el humo de color le da un aspecto espiritual y mágico a la noche rosario dale consuelo a quien te reza pidiendo que entre la tierra y el cielo no exista un camino muerto dale consuelo rosario a esas mujeres que penan por esa triste condena del maltrato de unas manos de algún pobre ser humano que arremete contra ellas dale consuelo a quien viene con el alma atormentada y en tus orillas se muere porque el hombre no los quiere merodeando en su casa dale consuelo rosario a los que sufren la marcha de los que están a tu lado dale consuelo que el agua no se cubra con la escarcha de algún recuerdo olvidado que el amor empape la tela de nuestro sudario danos consuelo virgen bella sálvanos con tu rosario aplausos aplausos déjame velar tu noche cuando acaricien tu cara los últimos rayos de la luna y el alba grite tu nombre y brille aún más tu hermosura déjame madre que ahora me está llamando la aurora con sus campanas de plata deja que mi vela sea tu sonajero de cuna que duerma tu niño ea la ea con dulzura ea ea la ea que en tus sueños angelitos bendito sea déjame cantarte bajito las sevillanas de siempre acompá despacito con mi gente te susurraré mis penas y te daré gracias por todo y buscaré tu mirada como el amor busca el modo de entregarse sin palabras déjame madre hablar contigo que los secretos no existan quisieras que me entendieras igual que a tus camaristas esas bellas costureras que le sobran primavera para entregarte la vida vengo a verte virgen bella para curar mis heridas y nunca dejarte en ver la noche ha sido larga aunque se nos ha hecho muy corta entre cantes y rezos el día se despierta encapotado de nostalgia hoy los sentimientos de tristeza y alegría nos inundarán el alma muchos pensarán que todo se acaba y que tendremos que esperar todo un año para volver con nuestra madre a este lugar donde el amor es peregrino y romero es devoción y respeto otros pensamos que nada termina y que hoy es cuando empieza nuestro año romero que tenemos que vivir hasta la próxima romería como hemos vivido estos cuatro días de mayo entregando el corazón al amigo dando de beber al sediento llevando en el pecho la imagen de nuestra bella perdonando los errores de nuestro prójimo y reconociendo los propios llenándonos los bolsillos de humildad y entrega y colmando de valentía nuestras despensas para no traicionar aquello que amamos todo un año en romería para sentirnos leperos hasta la misma entraña allá en lo más profundo para recordar que la bella es algo más que una imagen que adorar cuando nos visita mayo que es mucho más que un rezo hincando las rodillas que más tarde se olvida dejando promesas en el pasado mucho más que una medalla de plata más que una lágrima de emoción al ver su cara más que un cante desgarrado que deja temblando el alma es más mucho más es la alcaldesa perpetua nuestra patrona la madre de todos los leperos es la esperanza de aquella mujer que reza sus plantas cada día pidiendo por lo suyo rogando porque esos días que le quedan por vivir se alejen de la soledad y le acerquen un poco más a este mundo que avanza rápido y que cada vez le resulta más confuso la bella es la libertad de quien se siente poseedor de su gracia es la bohemia para el poeta que busca un lugar donde todo se torne melancolía es la amiga que escucha y comprende que mira los ojos y que delicadamente sonríe con la mirada para darnos consuelo es la identidad y el sentir profundo del lepero es la majestuosidad de una reina que guardó en un arco con su corona para sentirse del pueblo es ofrenda de luz para quien pierda el sendero es camino de ida para quien camine lento es rosario y vela para aquel que luche por sus sueños y es camino de vuelta para quien dejó su vida y vuelve a vivir de nuevo por eso no acaba nada todo empieza cuando los roberos avanzan por el camino de vuelta y acompañan a su bella para dejarla en su pueblo puedo seguir caminando toda una vida entera mientras me quemen el pecho este orgullo de Romero y este amor tan sincero a mi virgen de la bella puedo seguir caminando mientras me alumbre la vida y voy a seguir cantando porque mi cante me anima a continuar mi paso puedo seguir sé que puedo porque he mirado por dentro y en mi corazón encuentro tanto amor tanto que no existirá quebranto que interrumpa mi camino puedo seguir caminando hacia el único destino que la bella me ha marcado Romero que camináis alegres y a paso lento con las gargantas cansadas no desfallescáis que la virgen de la bella sabe que la acompañáis para dejarla en su pueblo ya se han ido todos aún huele a la pólvora que dejaron los últimos cohetes y a las flores que luchan por mantener su frescura algo me grita en silencio que debo despedirme de la bella y mis pasos me llevan al templo los más artibles siguen cantando la plaza de España un romero busca a su amigo su promesa ha terminado y la emoción les ha unido en un abrazo